Hola, amigas y amigos de Fan Deportivo e Historiomanía. Comenzamos Camino 6, un programa dedicado al deporte nacional, crítica, análisis, resultados e historia para los amantes del deporte y el impacto en nuestra sociedad. Estamos con Óscar Ramírez, de Fan Deportivo. Yo soy Rafael Herrera, de Historiomanía. Un poquito de falla en mi conexión, ando como Jimmy Garópolo, pero, pues bueno, ustedes comprenderán de repente. Tiempos de hoy. Pero bueno, mi Óscarín, pues qué tal si empezamos de una vez con este segundo programa. Cuéntanos qué está pasando en el básquet, Óscar. Vienen semanas bien intensas. Cuéntanos. Sí, Rafita, pues ya lo dijiste, ¿no? Ya se vienen estos breaks. Ya pudimos ver los primeros en la NFL, pero ya llegan los tan ansiados breaks. Después de lo que va a ser el Super Bowl, viene el break de febrero de la NBA con el juego de estrellas. Hay muchos jugadores que se están quejando, ¿no? Ya prácticamente así, abiertamente, de este juego de estrellas. Ya lo habían venido haciendo desde antes, ¿no? Porque antes la prensa votaba por estos jugadores y decía quiénes eran los que estaban listos para el juego de estrellas. Ahora, pues son los usuarios, los seguidores de la NBA, los que votan por estos jugadores. Afortunadamente, esto se vuelve un show de popularidad, ¿no? Los capitanes de este año, los mismos que antes. El mismo LeBron James sigue siendo capitán de uno de estos equipos. Y no hay sorpresas tan notables, ¿no? No hay sorpresas tan notables. Digo, es más notable las bajas que las altas, sobre todo por lesiones, ¿no? Dos de las fuertes son las de Draymond Green y las de Kevin Durant. Que los últimos años han sido indiscutibles en estos juegos, ¿no? Y lo han justificado con creces a través de la liga, ¿no? Estás hablando de Draymond Green, uno de los mejores defensores de la liga, y te aporta un espectáculo increíble cuando lo ves en la duela. Este año, inclusive hay una anécdota. O sea, hubo un cuate en Estados Unidos que apostó a que Draymond Green no anotaba ni un punto, a que no anotaba ni un punto, ni una asistencia, ni un rebote. Y ese juego fue cuando regresó, cuando regresó Klay Thompson a las duelas. Y efectivamente, no anotó ni un punto, ni un rebote, ni nada. Nada, sin nada, nada. ¿Por qué? Porque Draymond Green estaba lesionado. O sea, Draymond Green no tenía nada que hacer en esa duela. Pero, obviamente, no se quería perder. El regreso de dos años después. Dos años de lesión. Dos años de lesión de Klay Thompson y dijo, tengo que estar por lo menos ahí parado. Y sí, le pasaron el balón, lo aventó a un costado, lo paró y se salió corriendo. Vámonos. Duró no más. Oye, y si no es indiscreción. De 15 minutos. ¿Y cuánto se llevó este cuate? Como 100 mil dólares. Híjole. Hay que buscar de esas, Oscarín. Hay que buscar de esas también para que el público ahí... Hacemos apuestas raras. Y hay cada cosa que dices. De verdad, es increíble lo de las apuestas deportivas. Digo, yo soy un gran fan de las apuestas deportivas. Y yo soy de esos que dicen, le apuesto, por ejemplo, hoy acaba de anotar gol Uriel Antuna. Yo le aposté a que Uriel Antuna iba a meter gol en cualquier momento del partido del Cruz Azul. Gracias, Uriel Antuna. Si nos estás viendo en el... Todo Dios. Fíjate que ahorita de lo que me comentas, Oscarín. No sé si te puede hacer un par de comentarios ahí. El primero, Oscarín, es respecto al juego de estrellas. Fíjate que en las ligas mayores es lo que hemos visto ya desde hace muchos años. Y pasa el mismo efecto, ¿no? Termina siendo de popularidad, la verdad. La gente, por ejemplo, ama a Mike Trout. Tengo mis broncas con Mike Trout. Luego hablamos de él. Pero bueno, lo seleccionan cuando lleva igual de lastimado que Klay Thompson, ¿no? Es así como que, ah, bueno, gracias, ¿no? Entonces, pasa exactamente lo mismo, ¿no? Como tú dices, se empaña un poquito en ser más de popularidad que de nivel. Y creo que ahí se hacen injusticias en jugadores no tan afamados, pero que o están teniendo temporadas muy buenas o que son valiosísimos para su equipo, ¿no? Y que finalmente desde su posición están jugando un papel estelar, que se supone que es el juego que vas a representar, ¿no? Entonces, eso, desgraciadamente, Oscarín, que comentas en NBA, pero lo hemos visto en el BASE por muchos, muchos, este... por muchos años y siempre es el comentario, ¿eh? Siempre, siempre, siempre. Siempre hay polémica. Que, bueno, al final de cuentas es parte de, ¿no? Y de las apuestas que dices, fíjate que en el BASE, no sé si en el estadounidense, pero sí en el mexicano, se da mucho esto que cada pichada apuestan. Entonces, se junta una bola de señores, porque ya son tones, la verdad, ¿verdad? Este, por ahí atrás de la tribuna, igual, bola, voy bola, voy ponche, voy esto, voy lo otro. No, se pone buenísimo, ¿eh? Y ahí los escuchas, este, gritando, ¡ah, que bola, bola! Digo, es una pichada intrascendental, pero ellos están a lo mejor apostando, pues, buena parte de dinero, ¿no?, de lo que llevaban en una sola pichada, si era bola, si era strike, si era foul. Entonces, eso me recordó lo que hiciste con Antuna. O sea, vamos a hacer ese tipo de apuestas. Pero perdón, Oscarín, sígueme contando de la NBA. ¿Qué pasó? Otro punto como importante, ya yéndonos al romanticismo, al sentimiento de lo que es un poquito de estrellas, es el año pasado, antepasado, sí, el año pasado, había cambiado el nombre a este juego de estrellas en honor a Kobe Bryant. Ahora, el trofeo es el honor a Kobe Bryant. Hay una serie de detalles en los que ya se puede apreciar, inclusive puntas, puntas del show, puntas, enfocadas al primer jersey de Kobe Bryant. Hay otros grabados que llevan el 24, inclusive el trofeo ya dice Kobe Bryant Trophy. O sea, creo que el homenaje de este año es más allá del que se había hecho, más bien, más palpable, ¿no? Porque no hay que olvidar que para ganar el juego de estrellas de la NBA tienes que llegar a cierto puntaje y después de eso gana el que anota un número, si no mal recuerdo, que quede igual que 24. O sea, si te falta un punto, es como los juegos del barrio, ¿no? Entonces, sí, le agrega un poco más de entretenimiento y es un bonito homenaje, ¿no? Al final del día. Entonces, dices... Claro. Cierra ese homenaje para Kobe Bryant. La verdad, creo que es algo... Uno como aficionado personal de Kobe Bryant y de su legado, es algo bonito. Claro, claro. Y yo creo que muchos andan igual que tú, ¿no, Oscarín? O sea, es como jugar 21, ¿no? Al final de cuentas. Oye, ¿y tú crees que esto perdure? O sea, será como de este año o crees que ya el juego de estrellas se pueda mantener de esta manera? No, yo creo que ya se va a mantener de esta manera. En cuestión de lo que se va a jugar, sí, yo creo que... Digo, lo que hizo Kobe Bryant y lo que han querido hacer en la NBA con este tipo de homenajes, creo que es algo que va a seguir prosperando, que va a seguir trascendiendo. Y digo, yo no lo veo mal. Los jugadores, inclusive, lo ven bien, ¿no? Sobre todo porque todavía es una camada de jugadores, los jóvenes, que fueron cobijados por él y fueron mentorizados y él los llevó a sus mejores niveles, ¿no? El mismo Gianni Santetokounmpo, Luka Doncic, Trey Young, eso comentan, ¿no? O sea, cuando falleció Kobe, tú veías, sobre todo a los jóvenes, el dolor cuando pisaban la cancha y el saber que su mentor se había. Entonces, y bueno, viendo la otra cara de la moneda, sus amigos, ¿no? Sus amigos que pudieron ver de primera mano lo que era el trabajo de Kobe. Carmelo Anthony, LeBron James, o sea, ese tipo de atletas que hoy vemos como leyendas ya de la NBA, pues sí, es algo que creo que va a seguir avanzando en. Ok, no, muy bien. Y como tú dices, creo que es muy justo, ¿no? Pues ojalá, ya veremos qué sigue con este trofeo y a lo mejor, pues sigan por ahí algunos homenajes, ¿no? Muy merecidos para el gran Kobe Bryant. Muy bien, Oscarín, pues también no sé si quieras que te comente algo de la NFL que esta semana se puso con todo. Sí, creo que también hubo varios cambios. Ahora sí que hablando de cambios, justamente creo que hubo varios cambios por ahí y si me puedes platicar un poquito, estaría del otro lado. Pues mira, empezando por el Pro Bowl, para seguir un poquito en el juego de estrellas, ¿no? Igual que pasó en la NBA, que me comentabas hace ratito fuera de aire, que muchos jugadores van por primera vez al juego de estrellas, ¿no? En el Pro Bowl pasó lo mismo. Muchos jugadores por primera vez van a participar ahí. De hecho, es el segundo lugar en la historia con jugadores nuevos para el Pro Bowl. Y eso es bueno, porque pues te marca un cambio generacional al final de cuentas, ¿no? Es decir, ya estamos viendo en la NFL nuevos estrellas, no solamente en la posición de coreback, sino en todas las posiciones. Y entonces creo que eso es positivo, ¿no? Darle también esa oportunidad a gente que a lo mejor no tiene tanto escenario, tantos reflectores sobre ellos, pero pues que la verdad son buenísimos, ¿no? Yo en lo concreto, como buen rider, quiero referirme, por ejemplo, al receptor Hunter Renfrow. Buenísimo, la verdad el tipo es de lo mejor que hay en la NFL y casi nadie lo menciona, ¿no? Porque su papel aparentemente es como de no ser estrella, pero te cumple todas las jugadas que debe de hacer y de una manera espectacular. Y qué bueno que a ese tipo de jugadores también los volteen a ver y los seleccionen, ¿no? Entonces creo que va por ahí el asunto. Ahora, el Pro Bowl también hay que decirlo, muchas quejas, porque pues cada vez parece más un juego de flag que de americano, ¿no? Casi no hay golpes, los jugadores se dejan, digo, los tocan y ya cuenta como tacleado, pueden dar un buen golpe y pues se detienen, que es entendible, al final de cuentas no están jugando por nada, están para divertirse y están ahí porque se lo merecen, ¿no? Entonces, bueno, también las quejas que son, pues al final de cuentas hay que entender estos cuates tienen muchos años de carrera por delante para irse a exponer en un juego de exhibición, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, pues creo que hay que tomarlo como lo que es, ¿no? Y para los aficionados que se enojan, ajá. Sí, dime. Ahí tú, ¿tú qué tan estarías en favor de que, por ejemplo, en la NFL se implementara algo como la NBA, que es el torneo de novatos, ¿no? O sea, en la NBA es un fin de semana completo y antes del juego de estrellas, es un torneo que únicamente participan jugadores de primer o segundo año. Entonces creo que eso ayuda sobre todo para la moral, ¿no? Justo de este tipo de jugadores como comentas. Pues fíjate que existe algo similar y vale la pena también verlo y comentarlo. Hace poco sacaron como torneitos, así como en NBA el tiro de tres. Aquí, ¿quién es el coreback más preciso? ¿Quién corre más rápido? O sea, cosas así. Pero en esta semana se juega el Senior Bowl, es decir, la selección de los mejores jugadores colegiales que están en su último año de elegibilidad en la NCAA. Y muchos de esos jugadores, es su primer experiencia y paso a la NFL, Oscarín, porque de hecho ya son entrenados durante toda la semana por coaches de NFL y muchos jugadores a lo largo de la historia se han ganado un lugar en algún equipo de NFL gracias a su actuación en el Senior Bowl. Entonces, es similar. Creo que en ese sentido la NFL cumple sin problemas. Ok, eso sí está bastante interesante porque digo, ya el hablar de que a un novato o un prospecto de novato le estás dando ese tipo de oportunidades, creo que es importante sobre todo para el desarrollo de la liga, ¿no? Y creo que también traes algo como interesante hablando del fútbol, del fútbol, del fútbol americano mexicano. Pues mira, antes de saltar a lo mexicano, Oscarín, quisiera hacer dos comentarios y un tema que nos va a llevar un ratito y varios comentarios, ¿eh? El primero es del Senior Bowl, te decía, si tú ves el juego, ahí sí, ya estás viendo los mejores prospectos, grandes jugadores, o sea, estar en el Senior Bowl es de verdad ser de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor y ellos sí juegan intensamente, de hecho, estuvieron sacando reels y algunos videítos de los entrenamientos y ya se peleaban, ¿no? Porque se dan con todo, entonces pues se enaltecen los ánimos, se pone con todo, la verdad es interesantísimo. Y de la NFL, Oscarín, antes de pasar al fútbol americano mexicano, pues se nos reventó otra vez la NFL, ¿no? La NFL es una liga que sí tiene muchas cuestiones de igualdad, hay que decirlo, y lo intentan, inclusive dan ciertas concesiones a algunos jugadores, por ejemplo, en el casco, ponerse, acaben el racismo o algún mensaje, pero por otro lado, la otra cara de la NFL es muy racista, Oscar, muy racista, a pesar de ser una liga que está repleta de jugadores afroamericanos, vimos recientemente el caso de Colin Kaepernick, que aunque nos quieran decir que... Eso te iba a decir, justo creo que tocó ese tema documental que se subió en Netflix, que el claro ejemplo del racismo, que el 2% de los corebacks son afroamericanos, ¿no? Estás hablando de 2, 3 corebacks, y párale de contar, ¿no? Porque al final del día hace un buen análisis, ¿no? Es una liga dirigida a gente blanca que quiere que el héroe sea un blanco, que el coreback que va a ser el que va a lanzar el pase de la anotación y que se va a ver como una superestima, es un blanco de pelo rizado, güero, entonces creo que es la mayor expresión de lo que está... Y mira, fíjate, siguiendo un poquito con lo de Kaepernick, cuando es vetado de la liga, ¿por qué él es vetado? No me... No me... No pueden engañar a nadie, era un cuate que había llevado a San Francisco al mejor de los niveles, que los había puesto en el Super Bowl, que era un coreback peligrosísimo, de hecho es un poquito la antesala de lo que hoy vemos con Patrick Mahomes, con Murray, con varios afroamericanos también, bueno, Mahomes está mezcladito, pero vaya, también tiene ascendencia afroamericana, entonces, es el antecedente Colin Kaepernick con ese tipo de habilidades, como Russell Wilson, que ahí sigue, entonces Kaepernick me lo vetan y dicen que pues por nivel, la verdad Oscar, a quienes hemos seguido la NFL, sin ser analista, sin ser experto ni nada, pero a los que hemos seguido la NFL ya por muchos años, pues veíamos que Colin Kaepernick jugaba mejor que más de la mitad de los corebacks que tenían los otros equipos, ¿no? O sea, bien podía caber en otro equipo, si San Francisco no lo quiere, pero hay otros más, pero lo vetan. Entonces, la NFL hace este jueguito, esta doble moral de decir, bueno, sí, te voy a dar ciertos end of races, lo que quieras, pero por otro lado, tiene cuestiones que no han logrado superarse, y esta semana lo vimos con un caso, Oscar, que de verdad es para analizarse muy, muy a fondo, es el caso del coach Brian Flores, él es afroamericano, además, con una ascendencia hondureña, si no me equivoco, bueno, centroamericana, les confirmo si es hondureña o de otro país centroamericano, pero vaya, tiene esta ascendencia latina también, y Flores, mira, es un coach que viene de la mano de Bill Belichick, que cuando tuvo la oportunidad levantó a la defensiva de Patriotas, es decir, que siempre demostró calidad, que lo llevan de coach a Miami, y a Miami, disculpen a los aficionados de Miami, pero un equipo con poco talento estuvo varias veces en antesala del playoff, es decir, lo hacía un equipo muy competitivo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el mismo Brian dice, y eso es un caso que yo creo que la NFL debe intervenir forzosamente, el dueño de Miami le pide al coach Brian Flores en el 2019 que pierda todos los juegos para que sean la selección uno del draft, acuérdense que en NFL el primero que escoges es el peor equipo, entonces le dice tú, tú pierde, y es más, te pago 100 mil dólares por derrota, a ese nivel, ¿no? Donde se queda en la competitividad, el deseo de ganar, pues en, pues la verdad, enterradísimo, ¿no? Entonces le ofrecen 100 mil dólares por perder, y este cuate no los acepta, y sigue entrenando a su equipo y planeando los juegos para ganar como debe de ser. Ahora, no le fue muy bien, porque pues a ese equipo la verdad quien le iba a ir bien, y resulta que el draft del 2020, la primera selección es un coreback, ahorita está en el, está entrenando para el Super Bowl, se llama Joe Burrow, que está con Cincinnati, ni más ni menos. Ahora, como se le fue Burrow, dice Brian Flores, bueno, no importa, quiero a Justin Herbert, coreback de, este, que desde colegial venía, la verdad, pegando bastante, él venía de Oregón, y él lo quería, y el dueño le dice, no, toma al hawaiano de Alabama, toma al famosísimo Tua, y entonces le quitan la posibilidad de llevarse a Herbert, que es un gran coreback, va a ser de los mejores de la liga, y le dan a Tua, y mira, la verdad, muy loable lo que hace Tua en colegial y su esfuerzo personal, pero hay que ser sinceros, Oscar, no tiene el nivel estelar de NFL, es más, yo creo que tiene un nivel medio de suplentón, entonces el pobre Brian Flores se queda con un coreback muy malo, y aún así lleva dos años con diez triunfos, que es dificilísimo en la NFL, y sobre todo con un coreback malo, sobre todo con un equipo con poco talento, bueno, lo corren este año, lo corren, y ¿qué es lo que pasa? Pues empieza a entrevistar a otros equipos, demostrando que es un coach de gran calidad, y resulta que aquí viene el buen Bill Bellichick a meter la pata, ¿por qué? Existe una ley en la NFL que dice que para poder, o bueno, cuando los equipos están haciendo su entrevista, sus entrevistas de coach, forzosamente tienen que entrevistar a alguna de las minorías, en papel se oye bien, Oscar, pero desgraciadamente como lo usan muchos de ellos, solamente son un trámite, y eso es lo que demostró Brian Flores, resulta que Bill Bellichick le manda un mensaje diciendo felicidades, Brian, felicidades, el puesto es tuyo, y le contesta a Brian Flores, ay, pero si mi entrevista va a ser hasta el jueves, el mensaje creo que fue el lunes o martes, y le dice, no, pero ya, ya, ya hablé con gente de Nueva York y de Buffalo, están contentos contigo, y le contesta a Brian Flores, oiga coach, si estás hablando con Brian Flores o Brian Deibol, y luego, luego le contesta a Bill Bellichick, ay, me equivoqué, de hecho dice, ay, fuck up, ay, fuck up, ya ves los gringos, entonces, le dice, chin, me equivoqué, era el otro Brian, híjole, eso era la evidencia de que realmente cuando Brian Flores va a su entrevista, ya, ¿para qué? Porque ya le dieron el puesto al otro, entonces nada más fue a cumplir un trámite, eso, Oscar, es bajísimo, y luego, con Denver también se va a entrevistar, y dice el mismo que John Elway llegó crudísimo, todo acá despeinado, sin ningún interés de escucharlo, porque es el trámite, y desgraciadamente es lo que, es lo que, es lo que, bueno, pasa, gusta, estamos perdiendo otra vez, hay que, ya estamos, medio queriendo recuperar a Rafita, híjole, se nos está yendo el buen Rafa, bueno, eso fue por un punto, amigos, pero bueno, otro punto creo que importante es, ver, ¿no?, que la NFL quizá puede ser uno de los negocios más grandes deportivos en todo lo que es el mundo, no nada más en, en América, es ver, ¿no?, los alcances que puede tener esta clase de ligas con racismo, otro punto importante es la serie del Caribe, en la serie del Caribe también estamos teniendo a Colombia, Colombia está teniendo una buena participación, es más sobresaliente de lo que se esperaba, esperemos que, en unos minutos, Rafita se pueda conectar con nosotros, para poder, este, y que creen amigos, el buen Rafa Herrera está en 3, 2, 1, regresando con nosotros, lo tenemos de regresa, de regreso, perdón, de regreso, Rafita, regresaste de, regresaste de los muertos, Wilbelich me anda mandando mensajes, no, 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 ya estamos aquí, les digo que estoy peor que el día de Garópolo, ya vamos a cambiar, ya vamos a cambiar al nacional, sí, porque si no, al nacional, porque ya, estamos hablando de que nos bloqueen, nos van a tumbar, nos van a tumbar el programa, bueno, pues eso es lo del NFL, y queda para el análisis, queda para la reflexión, no, ahora sí que es lo último que quería decir, de hecho ya, la nota pues ya, ya se había dado completa, ahora, así rápido de la LFA, tenemos notición, y muy interesante, muy al estilo LFA, pero bueno, al final de cuentas, pues se hace lo que, como ellos, ellos van resolviendo como van pudiendo, va, ¿qué pasa en el LFA? tenemos al campeón vigente, que son los Cóndors, un equipo que, en el 2019, bueno, ellos vienen desde el 2016, en el primer año, los dos primeros años fueron el peor equipo de la liga, hay que decirlo, pero después hay un cambio, hay de directiva, de coaches, le empiezan a tomar las cosas muy profesionalmente, y entonces el draft, empiezan a tomar los mejores jugadores que tienen para las posiciones que necesitan, en ese caso, este, se va, este, López Tinoco, corredor de, de las Águilas Blancas, buenísimo, Pérez Arbí, y su coreback de las Águilas Blancas, buenísimo, y empiezan a funcionar de una manera increíble, junto con Salgado, receptor de Puma, CEU, de verdad, empezaron a hacer, tres armas ahí, valiosísimas, que tenía Cóndors, se hace en un equipo, tan bueno, que en el 2019, son campeones, son campeones, tras un tazón México muy polémico, por cierto, contra los Raptors, ahorita les voy a hablar, pero, realmente, hacen espectacular su, su tazón México, ganan, esa temporada, se refuerzan aún más para el 2020, y pues, iban en primer lugar, nada más llevaban un perdido, justo el último juego, antes de la pandemia, lo perdieron, pero pues, pintaban para que podían repetir el campeonato, entonces, este equipo, que por cierto, tenían un logo muy bonito, era negro con dorado, un poquito a la usanza de los Cóndores, de CEU, de hecho, son más usados en ellos, y, me los mandan, este, a Querétaro, para el 2022, les cambian el color, ya los hacen más azulito con negro, y esta semana, nos vienen con la sorpresa, que no, que ya no van a ser Cóndores, ahora se van a llamar gallos negros, no, a ver, ahí viene Oscarín, sí, aquí sigo, Rafita, los problemas técnicos hoy, ah, bien, han estado feos, pero, seguimos, perfecto, entonces, me sigo con lo de la LFA, que les venía contando, ¿no? Va, 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 sí, no, está, ahora sí que, ya lo de Querétaro, con los gallos, ya está haciendo, ya está haciendo un mal chiste, está haciendo un mal chiste, ya tienen que buscar otro tipo de mascotas. Sí, entonces, bueno, lo que les comentaba ahorita, que me quedé con el público, es que, este, esos Cóndores, que llegan como campeones vigentes, con color negros y dorados muy bonitos, se los cambian por el azul y el negro, un poquito a la queretana, ¿no? Y les cambian el nombre, ¿no? Por gallos negros. La LFA maneja que Cóndores descansa, o sea, que sigue existiendo Cóndores, pero que este año no van a estar, la verdad es un cambio de equipo, de nombre y de ciudad, no es raro que se vea, inclusive en la NFL esto pasa muy comúnmente, acuérdense, petroleros de Houston hoy son titanes de Tennessee, este, los cafés de Cleveland realmente hoy son los, los, los cuervos de Baltimore, ¿no? Porque los nuevos, este, los nuevos cafés son una franquicia nueva, entonces no es tan, no es tan raro, pues que pase, Querétaro es un buen lugar, ya tuvieron una experiencia profesional, en este, con la otra liga que se llama FAM, con los pioneros, de hecho, esa misma, este, esos mismos pioneros, ya tuvieron un intento en el FA, no les fue mal, tuvieron buenas entradas, entonces parece que el público queretano, le gusta el fútbol americano, y van a tener a uno de los mejores equipos, así, de inmediato, porque son los mismos jugadores, es el mismo coach, y yo creo que les va a ir muy bien, y pueden ser campeones, ¿no? Entonces, estos gallos negros, pues bueno, van a nacer, y a lo mejor, van a, nacen campeones, ¿eh? Entonces, bien, bien interesante, pero sí que la siguiente semana, hablamos del otro equipo, que me falta de los originales, que, de hecho, ya es el último, el último sobreviviente de los originales, que son los Raptors, del Estado de México, y, este, y bueno, nada más un poquito para hacer cierta mención de las cosas, Oscarín, Colombia ganó la serie del Caribe, la próxima semana, vamos a profundizar más sobre lo que representa Colombia en el béisbol, que la verdad vale la pena, este, darle sus minutitos, y pues bueno, como buena caxista, lo tengo que decir, Oscarín, este, el Necaxa sigue siendo el Necaxa, y pues, perdón Monterrey, no nos llegan. Sí, no, eso de, eso de irte a pasear a Arabia, cuando debía de durar dos horas, dos horas, dos semanas, el Mundial de Clubes, te hiciste más de camino de aquí a Arabia, que lo que duraste en el Mundial de Clubes. De hecho sí, de hecho sí, totalmente, pero bueno, me decías hace ratito, que el fútbol tuvo algo, interesante, este, esta semana, con los, grandísimos. Sí, no me quisiera ir hoy del programa, sin, sin antes decir, qué triste, ¿no? Qué triste, que nos echan de la Copa de España, al Barcelona, un gran juego, pero nos lo echan. Nos echan al Real Madrid, un pésimo juego, pero igual nos lo echan. Y bueno, del otro lado, también en París, se están esperando grandes cosas en, en París de Messi, pero otra vez, eso no llegó, en la Copa. El PSG, se queda, en, ante el Nantes, se queda en la tanda de penales, bueno, otro eliminado, y en, y por si eso no fuera poco, en la misma semana, contra el Middlesbrough, el Manchester United, queda eliminado también, después de ir ganando. Entonces, ya, lo de la Copa esta semana, un chiste, un chiste en Europa, un chiste. Y cayeron los grandes, los grandes también caen, Oscarín. Muy bien. Pues entonces, amigas, amigos, de Camino 6, pues, la siguiente semana, nos quedamos con, con algunos pendientes, había temas, la verdad que, este, que, de mucho análisis, de, de mucha información, que decirles, pero la siguiente semana, le vamos a seguir con, con el FA, con lo de la serie del Caribe, por ahí, Oscarín también, nos trae preparado, de este, del Vox, que también va a ser importante, que comentemos. Entonces, la siguiente semana, pues, nos vemos, de, de nueva cuenta. Eso es todo por hoy, en Camino 6, y esperamos, pues, nos acompañen la próxima edición. No olviden visitar nuestra web, historiomanía.com, y nuestros canales de YouTube, Fan Deportivo e Historiomanía. Oscarín, ¿algo que agregar para despedirnos? Pues nada más, que no olviden, nos vemos el próximo lunes, nueve y media de la noche. en su canal preferido. Muy bien. Saludos.